Equipo, estamos un día más en el rincón de la hipertrofia y hoy vamos a ahondar un poco el tema del grado de esfuerzo y el exigirnos a la hora de entrenar. Cuando vamos a crecer es cuando rompamos los límites y no vas a romper los límites si estás muy lejos del fallo muscular. Un poco te quiero decir que vayas en cada entrenamiento al máximo que te dé tu cuerpo, en el sentido de como haga un poco más me rompo, porque al final te vas a terminar rompiendo. Entonces cada serie que hagas tiene que ser al máximo de tus posibilidades, no te programes un número de repeticiones, programate un rango de un número de repeticiones y programate unas repeticiones en recámara reales, que te queden dos en recámara de forma real. Exígete cada día más, que tengas a un spotter detrás no es malo, una persona que esté atrás exigiéndote más no es malo, que te queden dos en recámara reales es duro, es muy duro, o sea no es en plan de hago dos más y ya he fallado. Y cuando hagas técnicas de entrenamiento especiales, como puede ser un rest-pause, que descansas cuando termines esta serie poco tiempo y vuelves a realizar otra vez, vete más allá del fallo muscular, dalo todo, que el grado del esfuerzo sea superior. La técnica tiene que ser buena, no tenemos que sacrificarla por ir más allá del fallo. Cuando nosotros estamos haciendo una técnica buena, lo tenemos todo bajo control y cuando ya no podemos realizar ese movimiento con esta técnica, es que hemos llegado al máximo. Y aquí el objetivo es darlo todo, con cabeza, pero darlo todo en cada entrenamiento y en cada serie, exprimiendo al máximo cada una de las repeticiones que hagamos. Y la actitud en el entrenamiento es clave, o sea si tú no vas a darlo todo en el entrenamiento, nadie lo va a dar todo por ti. Bueno, hasta aquí el rincón de la hipertrofia, ahora me voy a comer un bocata, así de grande me cago en 10, todo para dentro.